Wilson Murillo, bienvenido a esta información de América en la Red. ¿Cómo se sintió después de este gran partido que hizo ante Cortuloa? Muy buenos días. Pues me sentí, después del partido, un poquito cansado, pero gracias a Dios se dieron las cosas bien, un gran esfuerzo que hicimos y gracias a los compañeros se dieron los resultados y buen desempeño de todos nosotros. A estas alturas usted es el proyecto del profesor Diego Benzón Umaña, el que quiere lanzar porque se le ven las condiciones y es de esos jugadores que le gustan a él. Exacto. Pues gracias a Dios el profesor me está dando la oportunidad, él siempre me recalca minuto a minuto, siempre me recalca minuto a minuto cuando voy a empezar los partidos, que haga lo que yo sé, que no tenga miedo de nada, que siempre siga dándole para adelante y que de él voy a siempre a tener la confianza. ¿Con ese nivel le puede sacar el puesto a Matiuno que está jugando ahí? Pues trabajando primero día a día duro, duro así, que eso es desde los entrenos, pues si se da la oportunidad de quedarme con el puesto, pues bienvenido sea. ¿Qué pensó cuando se sacó a esos dos jugadores de Cortuluá? ¿Cerró los ojos? ¿Qué le pasó? ¿Se fue por nada esa bola, hombre? ¿Apretamos todos? Pues, ¿qué te puedo decir? Ahí cuando me saqué a los dos jugadores dije, no, este es mi gol. Primero que todo, focalecé, este es mi gol, este es mi gol y dije, este va a ser el gol de la fecha. Y bueno, ya vi que me lo reto, en vez de pensar en hacer el gol, pues bueno, otras cosas, ya había que estar más tranquilito y bueno, ya la próxima hay que meterla. Sí, y se vienen cosas buenas y quizá usted de esas fichas que el profesor Diego Néstor no puede tener en cuenta, para cuando no estén los jugadores, digamos, referentes, caso Pichu que tiene su sanción o caso Pablo César Arango. Sí, 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 puede ser yo una de las opciones que tenga ahí el profe, pero como venimos todos, todos venimos trabajando de la mejor manera para ganarnos las cosas. Y el profesor aquí a todos nos da la oportunidad, ya todos nosotros veremos y aprovechamos la oportunidad, pero gracias a Dios, él cuenta con todo su plantel aquí que somos nosotros. John Wilson, ¿la familia cómo está? ¿Contenta con ese debut? Pues sí, mi madre está que muere por verme debutar, tenía rato que no me veía jugar, está feliz, y fue la primera que me llamó después del partido, y pues todo el pueblo de Urabá, muy contento, incluso no me dejaron dormir, todas las llamaderas, las llamaderas, usted sabe que eso siempre es común, pues gracias a Dios que todo el pueblo me quiere y tengo el apoyo de mi familia. Es que lo importante fue que salió por televisión y todo el mundo lo vio. Sí, 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 hacía falta ese plus ahí, y ya gracias a Wynn se dio eso y ya la gente del pueblo conoce a John Murillo y todo eso. John Wilson, ¿y los compañeros? ¿Cómo son los compañeros con usted? Ah, no, excelente, aquí todos nos hablamos, por ejemplo, todos a mí en la cancha de un partido, me dicen que haga lo que hago en los entrenos, que no me desespere, que tenga tranquilidad, que las cosas van a salir bien, y vea, fruto de eso me salen las cosas muy bien, Hurtado me da mucho la confianza, Viera también, Félix García, Blandón, todos me hablan, esto aquí es una familia muy unida. O sea, desde que llegó ha estado bien, usted contento aquí. ¿De dónde es usted, John Wilson? Soy Durabá, del municipio de Apartado. ¿Y cómo llegó a América? Pues llegué por medio del presidente, que se habló con mi empresario, que ellos estaban necesitando por las bandas de jugadores rápidos y todo eso de las condiciones, entonces mi empresario habló con el presidente y con el profesor Diego Wilson, que dijo que de pronto le puedo tener a un jugador que le gusta. Bueno, me vine en calidad de prueba, el profesor me vio y a pasar todo el tiempo le gusté y me dijo que iba a contar conmigo. John Wilson, le deseo éxitos en lo que se viene y ojalá ese gol lo marque para que se le dedique a la mamá. Sí, sí, sí. Con el poder de Dios yo creo que aquí se me han abierto la puerta, voy a hacer muchísimos goles, eso va para la hinchada y ojalá se den, que ese es el golcito que quiero dedicarle a mi madre. No, y igualmente en diciembre, si se queda hasta diciembre, América asciende y usted va a quedar en la historia de América, todos los 25 jugadores que están aquí van a quedar en la historia de América. Sí, sí, eso es lo más importante, lo que todos queremos, que marquemos la pauta, que es el ascenso del equipo y quedar en la historia, porque subir a un equipo grande es una responsabilidad grandísima y ya todos nosotros tenemos la batuta puesta para hacer eso. Gracias John Wilson. Gracias a ustedes. Gracias.